Hoy tengo esos días que me toca bajo la lluvia y no me envidia a nadie. Dicen, mirá a este pobre loco ahí. Y tengo días como hoy que estoy en el Museo de la Cerveza acompañado de Ignacio Pereira, el maestro cervecero que me va a contar todos los secretos, pero yo no se los voy a contar a ustedes. Le voy a pedir que me los cuente después del móvil, así me los quedo... Buen día, Ignacio. Buen día, Pablo. ¿Cómo bien? Todo bien. Mirá, nos recibieron acá en FNC, en el Museo de la Cerveza, que tiene un montón de cosas que están impresionantes y que no sé ni qué son, pero de a poco le voy a ir preguntando a Ignacio y que me vaya sacando dudas. En principio, nos armaron toda esta mesa preciosa que es de el inicio, digamos, donde nace la cerveza. A mí el tacho que más me gusta es aquel de allá, perdón. Es el último de allá, es el que veo más tomable, ¿no? Sí, bueno, acá estamos en el Museo de la Cerveza. Como sabés, la cervecería data en 1866, la historia de Pilsen, de Conrado Nidin, y acá un poco lo que se hizo fue reunir todos los escritos, recetas, ollas de cocimiento viejas, barriles, elementos de la carpintería, y los reunimos acá durante un muy largo periodo de tiempo que se fueron juntando y seguimos recabando materiales, cosas que hacen a la historia de la cervecería en el Uruguay y obviamente de nuestra historia como Pilsen. ¿Todavía tienen escritos con recetas de aquellas épocas? En esa pared tenemos todo guardado, como a modo de ejemplo, ¿no? La verdad que nosotros hacíamos visitas guiadas del año pasado, obviamente por el tema de pandemia tuvimos que cerrar un poco, pero ver, poder mirar la manuscrita, la caligrafía que tenían en esa época, que la verdad era brillante. Tremendo. Y sobre todo con gente con poca formación, pero la realidad es que, nada, era envidiable. Qué impresionante. Vení, vamos a mostrar un poquito acá, Mula, yo te pido que tomemos esto y ahora sigamos recorriendo, porque acá, esto me decías que es la materia prima, esto es de donde arranca el proceso de la fabricación, digamos. Claro. Lo que tenemos acá son las materias primas, que vamos a tener malta cebada malteada, tenemos maíz desgerminado, malta chocolate, malta negra, tenemos también trigo malteado, y en el centro tenemos lúpulo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Con esto iniciamos una receta. ¿Qué tanto se habla del lúpulo, no? Claro, bueno. Entonces, para iniciar cualquier tipo de receta de cerveza, vamos a partir de qué composición de materiales vamos a usar. Entonces, pilsen va a estar basada principalmente en una malta pilsen, con un poco de arroz, perdón, de maíz, que le va a dar cierta refrescancia a la cerveza. Obviamente, después los lúpulos que van a ser seleccionados adecuados al sabor y al perfil que queremos. Con estas materias primas... Según el tipo de cerveza que estén buscando, o sea, el producto final es la mezcla que se hace en esto al principio. Tal cual, por ejemplo, en la pilsen Stout, por ejemplo, va a tener un poco de malta negra, malta oscura, y ahí un poco viene el color característico que tiene ese tipo de cerveza. Entonces, ¿qué pasa? Con estas materias primas y un poco en la sala de cocimiento que está acá al fondo de nuestra espalda, iniciamos haciendo el mosto, el mosto cervecero. Exactamente. Este mosto, que nos lleva unas 6 horas para elaborar cada cocimiento, se hace en batch. Vamos haciendo cada 2 horas y algo, vamos bajando un cocimiento y ahí vamos completando un tanque fermentador. Vamos a agregar la levadura, que es lo que tenemos acá, un ejemplo, y comienza la magia que hace nuestra amiga que va a fermentar. Acá se ve claramente como va un poco cambiando el color, se empieza a generar el gas carbónico, que es lo que le da como la efervescencia a la cerveza, las burbujitas. Y luego, cuando termina ese proceso, que más o menos tarda unos 7 o 8 días, pasa la parte de maduración. Nosotros terminamos de redondear el perfil de la cerveza en frío. Se enfría la cerveza, acá ya está pronta, pero todavía está como turbia, no está como la conocemos habitualmente. Claro, ahí ya estaría pronta, pero no tiene el color que vemos cuando servimos en el vasito. Lo que hacemos al final es hacerle con un pulido, la filtramos y terminamos teniendo lo que es nuestra cerveza pronta para envasar. Esta cerveza así está terminada y todo el proceso nos tardó más o menos unos 15 días. Ahí va, eso te iba a preguntar. En total, desde que arranca hasta que termina, son unos 15 días. ¿Y cuánta cantidad se saca por tanda? En la sala de cocimiento, cada cocimiento tiene aproximadamente un volumen vendible de unos 50.000 litros. Uy, es un disparate. O sea, son 50.000 litros cada 6 horas, o cada 2 horas y media en la cadencia. Y en un día podemos fabricar casi 350.000 litros. Bueno, 350.000 litros. El ruso, venite para acá y podés empezar a degustar tranquilo. Y bueno, nada, esa es un poco la cadencia que tiene, la capacidad instalada que tenemos, una capacidad bastante buena. Y la verdad que es una sala que está bastante automatizada, si bien es del año 89, es muy moderna, con todas sus ollas de inoxidable y con un gran automotrización que nos permite cada vez más ir por la calidad de la cerveza, cuidando cada proceso al detalle. ¿Verdad? Porque nada, un poco lo que vemos, o sea, el oxígeno que es nuestro principal enemigo arranca desde cómo cocinamos, de cómo hacemos las transferencias, después en el proceso final también. Entonces, nuestro enemigo es el oxígeno y buscamos evitarlo en todo momento. Claro. La tecnología que nos viene ayudando a lograr que nuestra cerveza esté cada vez más fresca en el mercado y sea de mejor calidad. Y esto que vemos acá atrás, por ejemplo, es una de las ollas donde se cocina la cerveza. Acá es la de la Cuba Filtro y nada, en realidad tenemos varias ollas de estas, similares, o sea, de afuera se ven similares y adentro que obviamente cambian, pero nada, un poco vamos haciendo todo el proceso del cocimiento hasta tener nuestro mosto que ahí inicia la magia en la fermentación. Es impresionante, la verdad está buenísimo. ¿Cuántas veces uno...? Porque la cerveza es una de las cosas más clásicas, o sea, a cualquier uruguayo le gusta tomarse un vasito de cerveza y cuántas veces nos hemos tomado sin saber ni siquiera la mitad de todo esto. Ahora hay como mucha gente que se está interesando más en esto de hacer cerveza, los procesos, pero la mayoría de la gente destapa la botella, se sirve y no tiene idea de qué pasó antes por ahí. Ah, no. ¿Fue la segunda? De alguna forma nosotros cuidamos mucho la calidad en cada etapa, desde la recepción de materias primas hasta el producto final, o sea, tenemos un panel de degustación entrenado, que somos más de 16 personas que estamos entrenados en encontrar deméritos y cuestiones que hagan que el proceso está garantizado, o sea, vamos cuidando y cada vez que hay un perfil, un sabor que se está yendo un poco por fuera de lo que sería nuestra marca, tratamos de ajustar y entender el proceso e ir consolidando. Entonces también nuestro diferencial es entregar siempre el producto, el mismo producto en el mercado que no tenga variaciones de estacionalidad o lo que fuera. Ah, eso me encantaría. Voy a dejar un currículum para integrar el panel de degustación. Ya me estoy tomando, Pablo. Pará, y una pregunta más, porque... Sí, decime. No, que yo ya me estoy tomando un tacho, pero un tacho, un taxi, me estoy yendo para ahí. Para mí es Disney eso, es una cosa maravillosa. No, 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 qué lindo. Es divino. Me enamoré. Esto que vemos acá, que es una especie de olla, de eso que está ahí atrás, pero más antiguo. Tenemos la evolución al lado, ¿verdad? Estas serían las antiguas ollas de cocimiento, que eran todas ollas de cobre. La verdad que esto requería un trabajo manual muy importante porque había que entrar adentro de las ollas a limpiar luego de cada uso, semanalmente, y la realidad es que el cobre como tal es muy bueno, pero a lo largo del tiempo no termina siendo tan inocuo desde el punto de vista de higiene alimentaria. Entonces, nada, tenemos las ollas de inoxidable, que es mucho más fácil de limpiar, se mantiene mucho mejor, y nada, y un poco nos permite ir a la evolución tecnológica que teníamos. Es tremendo. Ojalá pase la pandemia pronto y puedan reabrir, porque esto es un espacio que, como decías vos, antes de la pandemia estaba abierto, se hacían visitas guiadas para la gente que quiera venir a conocer un poco de todo esto, ¿no? Claro, ahí la gente del marketing hacía unas visitas guiadas, eran coordinadas, obviamente, y nada, lo que mostrábamos era un poco esto, todo el museo le contaba un poco la historia de cada etapa, la historia de la cerveza en el Uruguay, un poco todas las materias primas, algunos elementos que se usaban para confeccionar barriles, porque acá también estaba la carpintería, como también se tenían los campos de cebada, y ciertas materias, estaba la carpintería que hacía sus barriles, y de hecho ha venido gente en ese momento, sobre todo personas mayores, que nos contaban que la historia de Navidad era venir a buscar el chop a la cervecería y llevarlo rodando por la calle para disfrutar la Navidad con toda la familia, y bueno, era la fiesta popular que había asociada también a un chop de pilsen. Qué tremendo. Yo, para cerrar, porque ya no tengo más tiempo, te agradezco muchísimo esta clase que nos diste y habernos permitido entrar acá. Mirá, acá están los libros que decía con las recetas, ¿eh? Capaz que me pido para llevarme alguno y lo devuelvo la semana que viene, a ver si saco algún pique. Y bueno, y decirte, además que este mes, que es October Fest, y obviamente está asociado muchísimo a la cerveza, FNC va a estar haciendo distintas actividades en restaurantes y grandes supermercados, así que bueno, estén atentos, que se vienen cosas que están muy buenas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer recibirme. Por favor. Notable. Pablito, y tomate tu tiempo para pedirle al buen hombre que tenés al lado, y que nos traigan un poquito de bebida, ¿no? Yo para conocer, porque no he probado nunca, y me gusta también, ¿no? Poder degustar de cosas que nunca incursioné. Federico quiere una cerveza, por ejemplo. Además, todos tenemos alma, y tenemos alma de cerveza. Así que te la dejo por ahí nada más. Pablito, cuídate mucho. Gracias por darnos tanto amor y tanta sabiduría.